De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación. Te presentamos la conferencia de prensa en Zaps Grupero. A veces hay cosas que uno no se la cree sinceramente, de verdad lo digo. Yo soy una persona, ustedes que me conocen de muchos años, yo soy una persona siempre muy sencilla con la gente, con el público, con los medios. Es algo de no creerse todo lo que se está dando en mi carrera, en mi etapa como solista. Después de tantos años las cosas que se están viniendo, pues gracias a Dios principalmente y gracias a ustedes que siguen creyendo. Estoy bien contento porque ese tema nos está dando un gran resultado que después de, hay que aceptar que después del típico clásico no había pasado algo así. Porque muchas veces cuando tú logras colocar un éxito en la radio, en el gusto de la gente, muy difícilmente lo logras superar tú mismo, ¿no? Se llama Cómo Quieres Que Esté, lo escribió un gran compositor, Mario Martínez, que otras agrupaciones ya le han grabado algunos temas. Y este tema apenas lleva un mes que lanzamos el video a través de YouTube. Ya estamos por llegar a los cuatro millones de vistas. De repente me levanto una mañana y miro mi celular y me entra un WhatsApp y felicidades por tu nominación. Y yo, pues nominación, gracias puse. Entonces, al rato me entra otro mensaje, me dicen, felicidades, está nominado en el Latin Grave, felicidades. Y yo, bueno, ¿qué es esto? De verdad te lo digo, estoy siendo sincero. ¿De qué se trata esto? Dije yo. Entonces ya hablé con un amigo en Estados Unidos y le dije, oye, ¿de qué se trata esto? Sí me dice, está nominado en el Latin Grave, fíjate ahí en la página, entra para que veas y todo. ¿Cómo te explicas que después de ya voy a cumplir 10 años de carrera como solista? No pasaba nada, no me invitaban ni a la vuelta de la esquina, ¿sí? No me invitaban a los premios importantes y de repente nominado. Déjame decirte que me siento contento porque hoy lo puedo decir. Yo siempre dije, si algún día voy a recibir un reconocimiento que sea un reconocimiento de verdad, no un reconocimiento que yo pudiera manipular, que yo pudiera comprar, que yo pudiera manejarlo a mi manera, no. Yo sé que mucha gente estuvo inconforme también, digamos el género romano que estuvo inconforme, pero cuando me preguntan sobre esa parte les digo, pues, como un partido de fútbol, hay quien gana y hay quien no va a ganar, entonces hay quien va a festejar y hay quien no lo va a festejar, entonces yo no me quiero formar parte de esa negatividad que surgió de repente de sus malos comentarios, porque yo estoy dentro de la fiesta. Yo les tengo una sorpresa el 2020 que se van a quedar con la boca abierta. Estoy bien contento y estoy muy, muy, muy apegado a la realidad, como te digo, de entender, de que tarde o temprano, pues, ya no voy a estar en la música, voy a durar algunos poquitos años a lo mejor, pero sí quiero consolidar mi carrera como solista para poder, obviamente, apoyar a nuevos prospectos, nuevos jóvenes que vienen también, que van a venir a aportar algo al regional mexicano. Le voy a decir una cosa, si gano el Grammy, las cosas para la carrera de Luis Antonio López en Limoso van a ser más fáciles, ¿sí? Porque obviamente este ambiente así es, ¿sí? Tanto tienes, tanto te dan el valor, ¿verdad? Te van a poner atención a mi trabajo, entonces eso es bien importante para mí. Hay unos proyectos para trabajar en algún otro tema, pero no lo quiero decir de una manera tan formal, porque todavía no nos han confirmado, pero, pues, ojalá que se dé y que muy pronto la gente pueda escuchar a mi mozo cantando algo de salsa, no tan picosa, pero algo más o menos. Viene otro proyecto, Entrando Año con el favor de Dios, un disco doble, ya lo grabamos, nada más que no lo hemos soltado todavía, pero es un disco doble muy atrevido a mi parte, se llama Las Clásicas de mi Voz. Van a escuchar a mi mozo cantar canciones de Pedro Infante, Javier Solís, mencionando Lola Beltrán, Josabro Jiménez, Antonio Aguilar, Coco Sánchez, Amalia Mendoza. La de Josabro Jiménez escogí la de Mundo Raro y una canción que se llama Alma de Acero también. Escogí temas que también se adaptaran, por eso se llaman Las Clásicas de mi Voz, pero sí vienen canciones de Renunciación, Paloma Negra, Sufriendo a Solas. Ahora sí que me voy a echar como un perro, se llama como un perro la canción, Amor Perdido, mencionando, inclusive grabé una canción, Las Clásicas de las Clásicas de todos los tiempos, se llaman Las Mañanitas. Claro, es una canción clásica, entonces vienen formando parte de este disco, muy bonito, muy interesante. Dentro de este disco viene una sorpresa que también se van a dar cuenta, que no la puedo mencionar todavía. La canción que estamos preparando para el 2020 es un tema inédito, ya no forma parte de mi disco, ¿sí? Entonces quiere decir que ya con estas dos canciones cierro la fábrica de los sencillos, de un disco doble, dices tú, ¿cómo en un disco doble solamente te atreves a sacar los sencillos? Pero ya con esto, ya la gente ya conoce mi disco, ya la gente ya conoce las canciones, ya la gente me las pide en los eventos y yo les canto. Entonces viene una canción muy bonita, voy a decirle el título, se llama Expectativa y Realidad. La canción es lo que a veces uno quisiera ofrecer a la expectativa, pero en la realidad pues no hay, hay que trabajar para tenerlo. No, el tema de la historia de este gran compositor, Horacio Palencia, obviamente uno de los máximos compositores de los grandes del género regional americano, el tema de cómo crees que esté Mario Martínez, si le ha grabado la tracalosa, le ha grabado los recoditos, le ha grabado la rayadora, es un gran compositor. Lo que pasa es que a veces nosotros, también que tenemos mucha experiencia en la música, nos equivocamos. Yo me equivoqué con típico clásico, yo me equivoqué de nueva cuenta con cómo quieres que esté, porque inicialmente nosotros íbamos a lanzar ese sencillo, como primer sencillo iba a ser cómo quieres que esté y no iba a ser en esta vida, no se pudo. Entonces yo dije, no, vamos a lanzar en esta vida, no se pudo, me gusta más en esta vida, no se pudo, yo creo que esa canción le va a llegar, y sí, sí, le gustó a la gente, sí, pero a veces nos dejamos ir por esa emoción de decir, ah, es que esa va a gustar. Entonces cuando lanzamos el tema de cómo quieres que esté, vimos un resultado muy pronto. No es fácil, todos los que nos dedicamos a hacer música, mis demás compañeros, pero yo sé que todos los días también ellos trabajan para el éxito, trabajan para colocar las mejores canciones a nivel nacional, que por cierto nosotros ahorita estamos en el top 20 a nivel nacional con ese tema. Proyectos vienen muy importantes con el favor de Dios, de hecho me invitaron también a formar parte el 22 de noviembre a la pelea que se va a llevar a cabo en Tijuana, California, Julio César Chávez, con el traveso Arce, me invitaron a cantar México Lindo y Querido, qué bueno que no fue el himno. Este, y estoy muy contento. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.